hola qué tal en este vídeo vamos a realizar la conexión de un variador de frecuencia invertec a nuestra computadora para poder realizar su programación control o monitoreo en el caso de los variadores de la serie 3 estos cuentan con una interfaz de comunicación con una entrada de tipo rj45 en el manual podemos encontrar a detalle la configuración de cada pin del puerto para poder conectar conectarlo a nuestra computadora vemos que en el manual indica que debemos usar el pin 4 y 5 de nuestro conector de izquierda a derecha la terminal positiva oa en el pin 5 y la terminal negativo b en el pin 4 esto nos permitirá trabajar el variador con el software de opti tools si queremos conectarnos a la pc para utilizar algún simulador modbus entonces utilizaríamos el pin 7 para la terminal negativa y 8 para la positiva utilizando un cable utp estándar con un tipo de conexión de 56 8b los cables a conectar son el azul con blanco para la terminal positiva y el azul para la terminal negativa para poder realizar la conexión necesitamos un convertidor de rs 485 a usb si bien existen varias marcas en el mercado recomendamos ampliamente ampliamente el modelo scm y us 48 y de la marca de autonics pues es una herramienta de excelente calidad fácil de usar y compatible con varios drivers para usb serial una vez que conectamos la terminal a y v a nuestro convertidor y este a su vez a la computadora revisamos en el administrador de dispositivos el puerto con en el cual se ha detectado en el caso de que no sea detectado será necesario que revisen que los drivers del convertidor se encuentren correctamente instalados ahora procedemos a abrir el software de opti tools esperamos a que cargue y en este caso nosotros vamos a seleccionar la opción de para meter editor ahora nos vamos a la pestaña de tools y seleccionamos select communication de bytes dentro de dicha ventana seleccionamos el tipo de comunicación en este caso seleccionamos primeramente el tipo de comunicación que es wire serial interfaz rs 485 y el puerto serial en el que se ha detectado en nuestra computadora que sería el com 7 damos clic ahora en connect y seleccionamos la opción de scan drive network ahora el software detectará nuestro variador o red de variadores y lo podremos nosotros visualizar en la parte superior de la pantalla como drive sin network y esto nos va a permitir que podamos ya utilizar las funciones del software como lo es la edición de parámetros y el control o monitoreo de nuestro variador eso sería todo por este vídeo te invitamos a suscribirte a nuestro canal y estar al pendiente de las novedades que tenemos para ti